Cómo acceder a Teams para buscar y entregar tareas. Otro video más para Bibliotequeando, realizado por Noliris Algarín Rosado, maestra bibliotecaria. Para acceder a Teams, primero vas a Miescuela.pr y colocas tu nombre de usuario y tu clave secreta. Va a aparecer esta área de Office 365, donde al lado izquierdo tienes un menú de herramientas. Entre estas opciones, vas a pulsar sobre el icono de Teams. En pantalla, se harán visibles todos los grupos de Teams a los cuales perteneces. Para entrar a las tareas, tienes dos opciones. Acceder a las tareas dentro de un grupo específico o acceder a todas las tareas asignadas sin importar el grupo. Voy a comenzar explicando la opción 1. Para acceder a tareas dentro de un grupo, tienes que pulsar sobre el grupo cuyas tareas quieres acceder. Al entrar al grupo, llegas directamente al área de archivos o files, donde aparecen todos los archivos compartidos por la persona encargada del grupo. En este caso, la maestra de español. Vas a saber que estás en el área de archivos porque está subrayado y en violeta la palabra file en la parte superior. Para acceder al área de tareas, tienes que pulsar sobre el área de tareas o assignments. Ahora, como puedes ver en la parte superior, ya estás en el área de tareas. Ves que tienes una tarea titulada El Argumento, cuya fecha límite de entrega es mañana a las 3 de la tarde y cuyo valor es 15 puntos. También puedes constatar que estás en el grupo de español 11-3. La opción 2, que te permite llegar a la misma tarea, es pulsar sobre el icono de tareas o assignment al lado izquierdo de la pantalla. Luego, aparecen todas las tareas pendientes o atrasadas. Selecciona la tarea que quieres revisar. Para llegar a la misma tarea de hace un rato, pulsa sobre la titulada El Argumento. Ahora, estás en la misma tarea de hace un rato. Pulsa sobre el título de la tarea para acceder a ella. En pantalla, tienes toda la información de la tarea, incluyendo las instrucciones y el material de referencia que necesitas para realizarla. Para poder hacer la tarea, tienes que descargar la misma. Para ello, pulsa sobre los tres puntos y te aparece un menú, del cual vas a seleccionar Download. Las otras opciones se utilizan más si solamente quieres ver la tarea. Esta es la tarea descargada lista para realizarla. Realizas la tarea de acuerdo a las instrucciones. Luego de realizarla, guarda la tarea en tu dispositivo pulsando sobre Archivo o File. Y luego, sobre Guardar como o Save As. Determina el lugar de tu dispositivo donde lo quieres guardar. Le asignas el nombre deseado y escoges el formato en que quieres guardar la tarea. En este caso, yo lo guardé en mi computadora personal, Personal Computer. El nombre que le coloqué es Tarea 2, Themes, Argumento. Y el formato que seleccione para guardarlo es Documento Word. Podría ser en PDF o en formato que te indique la maestra. Para entregar la tarea, vas al lugar donde se encuentra la descripción de la tarea y seleccionas Add Word o Añadir Trabajo. Selecciona Upload from this device para buscar la tarea guardada en tu dispositivo. Busca el nombre de tu tarea en el lugar que la hayas guardado dentro de tu dispositivo y cuando aparezca el título en Nombre de Archivo o File Name, pulsas sobre Open. Esperas que la tarea se cargue cuando debajo del nombre ya no tenga una línea azul y pulsas Down. Ahora ya está la tarea entregada. Esperas que la maestra te corrija la misma. Cualquier otra duda la puedes dejar saber a la biblioteca virtual bibliotequeandolusa.wordpress.com pulsando sobre el botón de preguntas y llenando el formulario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!